No dejamos de nutrirnos, de enriquecernos de nuevos conceptos, nuevas ideas, de gente que lleva una experiencia dilatada en esto del fútbol y que te pueda aportar cosas nuevas. Entonces, pues bueno, siempre he dicho que el analfabeto del futuro no será aquel que no sepa aprender y que no sepa escribir o leer, sino será aquel que no sepa aprender, desaprender y volver a aprender. Desde hace tiempo pensándomelo y bueno, yo creo que tengo la experiencia de que otros compañeros lo han hecho, me han hablado muy bien y este año pues me he decidido hacerlo. Por eso, está claro que en el futuro quiero hacer algo relacionado con el fútbol y es una formación más. Estamos en ese camino de aprender cosas nuevas y además ha venido gente muy interesante que yo creo que nos puede enriquecer mucho. Hay diferentes temas, diferentes sectores dentro del fútbol, diferentes ámbitos y ya te digo, pues muy enriquecedor, muy nutritivo y además la gente de clase, la gente que participa y tal, pues es muy activa, con muchas ideas, muchos conceptos y yo disfruto mucho. Está siendo todo muy positivo, nos está gustando y bueno, es una vez a la semana y venimos todos encantados. Es decir, hay un ambiente extraordinario, viene gente, pues ahí vienen entrenadores, vienen jugadores, jugadores, gente, no sé, directivos, viene todo. Entonces al final cada uno desde su parcela aporta sus ideas, sus conceptos. Siempre conoces a mucha gente y bueno, lo que en las clases pues intentan los profesores que intervenga la gente, que hable, que dé su punto de vista y eso lo hace todo mucho más ameno. Son muy accesibles, entonces eso a mí pues nos viene muy bien, pues en un momento dado el poder tener una duda, llamarles, aclararlo, nuevas ideas, nuevas cosas y en ese aspecto pues nos viene fenomenal. Me gustó mucho la de Pablo Alfaro, que vino aquí y nos dio una charla de su etapa en el Sevilla, como coordinador y bueno, cuando fue la época abrada del Sevilla. También me gustó mucho la de Monchi el otro día y bueno, de todo escoges un poquito, te quedas con conceptos y cosas que te pueden ayudar. Pues estoy jugando, tengo 28 años y me encanta jugar, o sea que por ahora pues intentar jugar cada domingo y a partir de ahí ya veremos. Pero sí que es verdad que el fútbol a día de hoy me apasiona, el día de mañana ya veremos, pero hoy es una de mis pasiones y como tal espero pues seguir vinculada a ello. Bueno, ahora mismo estoy jugando a fútbol, que es lo que más me gusta, pero sí que es verdad que lo que se me da bien es todo lo relacionado con el deporte. Tanto en fútbol o deporte al más alto nivel y bueno, por qué no director deportivo.